pues nada esto es un vídeo que voy a grabar rápido para explicaros en el próximo vídeo como estos faros se consiguieron en un desguace me costaron 20 euros llevan una instalación que yo le he hecho de la tira de led va cubierta de una silicona transparente o medio transparente que llevan como unos leds que son como estos de aquí si se pueden ver estos son dos solo que en este van separados aquí van dos juntas que son las que yo llevaba antes es una tira led que es dinámica hace la luz diurna y naranja yo lo que he hecho así de hacer la instalación de positivo con negativo exteriormente del faro para que yo pueda conectarlo a la vez independiente de que si quiere llevar posición o quiero llevar la tira de led también os explicaré cuando vaya a montarlos como los motores de los faros de estos coches del fiat de estilo se estropean muchísimo y bueno se pueden reparar antes de tirarlos se pueden abrir hay un pequeño truco que se pueden intentar por lo menos en este este por ejemplo nuevo que lo tengo que habéis visto poner roto yo lo abriré porque éste sí que estaba de un golpe es distinto pero suena estropear bastante y nada os explicaré más o menos pues como poneros en el coche como los abrir por aquí por la parte de arriba como he hecho para que no le entre en el agua porque es verdad que esto no los ha abierto con calor no se ha abierto un poco en plan a lo bruto y nada luego se echa es un vistazo por mi canal tendréis cómo funciona la luz led dinámica y también os explicaré si me da tiempo porque están súper mal los faros como hice para que se queden lo más transparente posible este es el que peor está el que peor se ha quedado el otro se ha quedado mejor le pondré una lámina transparente que lo que hace es que cubre más y se nota menos el defecto y os explicaré dentro que llevo todas las luces de led h7 led h1 led de antiniebla h1 larga de led y todas me hacen el corte en la pared la luz o sea no valen 7 euros ni 8 euros éstas valen por ejemplo 22 éstas me costaron 25 y éstas me costaron sobre 15 esas horas más baratas pero lo digo porque son muy buenas para ponerlo y no deslumbra bueno ahora es enchufa cuando se ponga el intermitente directamente separará para que veáis más o menos como suele iluminar esto es un poquito ya digo que es algo rápido pero esto que explicar más cosas si queréis y la parte esto lo puesto para taparlo para que no se me se me estropeará porque luego he pintado todas las juntas para que quede mejor y la parte de atrás que tengo aquí os abriré para explicaros cómo he hecho la instalación esto por ejemplo estos ganchitos los he comprado súper baratos en aliexpress que son las conexiones y las he hecho igual exactamente aquí dentro porque esta tira lleva lleva tres va pasada por aquí dentro de aquí y lo que sea desde aquí la alargada hasta allí entonces por qué lo he hecho porque si quiero la llevo enchufada la lleva apagada independientemente de si puedo llevar la de posición o no se ha podido a posición y ésta de led a la misma respuesta y luego por aquí más o menos digamos pues estos faros ya os digo 20 euros me costaron los dos en el desguace así es que pues nada si más o menos queréis seguir preguntándome alguna duda cuando vaya a subirlo o el próximo vídeo lo que sea me lo podéis dejar debajo os ir explicando también los pegamentos que he gastado tipo este es poxy ball y este es un poquito más barato que es como pegue la tira por dentro a la vez que he pintado el fondo en negro y he puesto bombillas también de led en posición esto es un pequeño adorno que le hice y bueno esto es un golpe esto directamente es un golpe que me ha salido de cuando lo tuve guardado porque estos faros tienen ya son de 2017 y estaban para tirar y bueno pues eso era ya más o menos os explicaré aquí le hice un adorno también en negro y esta tira en principio esto de aquí también iluminaba yo lo he quitado ya os diré como lo he tapado bueno se nota un poco ahí el truco pensaba hacerle una tira pero me quita luz la de la larga y esto directamente lo dejado así entonces nada los cubros los voy a tapar y ya en el próximo vídeo me podéis si queréis me podéis ir preguntando cosas aunque yo ya lo detallaré cuando vaya a montarlo